Elige Vamos al bunker Vale Podríamos haber ido a la base No sabía si iba a pasar bien al avión No, bien, bien no iba a pasar Ya te lo digo No viene nadie Madre, mira Prision, chaval Menos mal que no se ha dado por tirarnos ahí Ya me he hecho daño, tío En un puto llano Este hilo de vida, tío Es lo que te separa de ganar la partida Ya, es coño, pero ¿Y lo bien que queda? No sé ni nada Bueno, sí Me está esperando la M4 Vale, y no pillo la bebida Bala T5 Me cago en tu primo ¿Qué has pillado ya? No, nada Una M16 Esperemos que tengas No, por lo menos Nos encontramos a Con tontito No, nada de esto Bueno Ah, también tienes una M16 No Bueno Una Mb Aquí tienes una M16 con 60 balas Ah, pues la pillo Bueno Encontro 60 más No hemos ido No hemos ido Sí, he dejado llorar al 1 En el pasillo Vale, pillo Eso es porque estamos nosotros en el bunker Yo le quiero a tu mochila No la he visto Sí, eso sí La pillo Y pillo la caja Vale, nada Me quedo ya con lo que tengo ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Vale, lo veo Qué paciencia La quedes ahí a jugar ¿Pero aquí se llama JDDDDDDD? Tengo una a punto rojo Pero me la quedo para la BV Lo que no llevo es chaleco Vaya basura de luz No sé por qué Pero antes me han entrado unas ganas De vivir en Estados Unidos Bueno, en plan Que he pensado en lo que hacer y todo Pero por qué Para que luego te peguen un tiro Oye, el crit está tirándolo aquí Ah, no Sí, 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 sí Vámonos Bueno, hay que buscar un coche Corriendo no llegamos ¿Tú crees? Yo creo que sí Pues esto se va a quedar Por aquí, por lo menos Yo creo Qué vacío Tenemos aquí al lado Bueno, yo me pido la de siempre Mira, si lo voy a tirar Alguien medio de la carretera Joder, no serás una pro Eh, puede ser Puede ser Bueno, medio de la carretera no A un lado Si hay una U Reparte las cosas que hay Que te conozca Que te quedas todo Alá Me está llamando egoísta Nah, sale un voto Bueno, si hay un casco al 3 También me lo quedo Ah, si lo sabía Un M24 Mira Con casco al 3, ¿no? Sí, pero el casco al 3 Me lo quedo yo Y el compensador AR también Y te dejo la mira por 8 La M24 Y las balas Pues toma Coche, 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 coche Cógelo, cógelo, cógelo Por detrás Por el almacén Creo que nos han visto, ¿eh? ¿Le oyes ya, no? No No le oigo, ¿eh? Vale, ahora sí Es que tengo una música puesta Me ha visto, me ha visto Cuidado Cuidado que va a atropellarte Se ha caído su compañero Bueno, se ha caído, no Que está su compañero en el suelo Mátale ¿Dónde está? Oh, mírale Oh, Carlos Voy ¿Quién te ha matado? ¿Dónde está? Le veo, le veo, le veo, le veo Toma, si quieres una mía, te doy Toma, te sirve una por cuatro si quieres No, no hace falta, no hace falta Sí, estaba aquí Muerto ¿Es más gente? No Era el compañero ¿Tienes kit? Es que he escuchado Ay, si no tengo casco Sí, tengo uno ¿Analgésicos? Sí, sí, sí Pero me voy a quitar de aquí Sí, quítate Yo voy a lutear a este Que está luteándole Dime que tiene un casco Sí Yo he dejado uno ¿A qué nivel? ¿Al uno? Sí, creo que era al uno Y este tiene un chaleco al dos Tocado un poco más atrás ¿Dónde ha caído? ¿Dónde está la moto? Ni idea Porque la he escuchado aquí al lado Vale, les he visto Se van Son dos Se piran ¿Has pillado a por cuatro? Sí Vale, vale Has luteo al tío, ¿no? No Vamos por el luteo Yo ahora me curaré Analgésicos No, mira, por cuatro Me voy a quedar yo Vale, ahora te tiro Kit y bebidas Vamos a una casa Y te lo tiro todo Ya No Porque yo estaba en el otro lado del No, así Hay una aquí de policía A la mitad Algo No, me he llevado el del dos Joder Te tiro el del dos Me he llevado el del dos Me he llevado el policía Vamos a una casa Y te tiro cosas A esta mismo Mira, aquí hay uno del dos entero Para ti A ver, ¿cuántas balas te tiro? Te vale A ver, Kit ¿Cuántos tienes? Uno Vale Analgésicos Ya está Ya no tengo más para tirar ¿Tienes un M4? Sí Eh, culata táctica quieres Mira de punto quieres Ya está Ya no te puedo dar más Ya no tengo más Eh, ¿tienes pendas? Sí Cinco Pues tirame las pendas O no Para ponerme con las pendas Vaya compañera que soy Joder Estoy flipando ¿Dónde vas? Que te tiro las pendas Que han sobrado Venga, hombre Vamos a dar las pendas Vale, ve a la casa grande Escúchame Que te he hinchado Que broma, coño Que que asco de compañero De verdad Le doy todo Y se queja ¿Quieres haga por 4? Tengo una No, tiro No, sí Mira, otro kit No necesitas un casco No el del 2 a 48 Joder Otro crate Otro crate Te ha gustado Recorrer peligro Tío Creo que he escuchado tiros Con un arma silenciada No, este no le pillamos No te has dejado nada Tienes un casco Tienes un casco al 1 aquí Ya, pero me rento más este Bueno, que coño es esto Porque es una mierda Bueno, a ver dónde cierra ¿No? Moto Detrás Van al crate Están en el crate Sacadísimo Esto es una bala, eh Tío Que coño está haciendo con el coche Disparan Sí, pero ese tío Va a morir ¿De dónde nos disparan, tío? Qué pesadilla Vamos a ver ¿Quién me está disparando? Muerto, muerto Fuera de combate Será el compañero, tío Pero deja fuera de combate Muerto ¿Quién te ha matado? Eh, eh Pero bueno No No, porque me está disparando Y me da ¿Ves? Eso O es muy malo Eh, eh Arriba, arriba, arriba Es cual de dos Me matan ¿Por dónde? Yo, para arriba, para arriba Estas tiendas nos han visto Tengo miedo Pero que han pasado por encima, eh Vete a las casas Vete a las casas Ni de rayos Pero que la gente Veo un crate aquí Y se vuelve loca No lo sé Porque Desde aquí no me ve Porque no me está disparando ¿Puede ser que en el almacén? No, no, no Ese tío está Si tiene que estar A ver Oye, por cierto Los tíos estos Son tontos Los que han pasado Los son, los son No sé Están disparando He visto a gente He visto a gente Dentro de este Me ha visto No, es tonto Mírale, mírale Saliendo del Del hangar Le puedo disparar En la cabeza Vale Mierda No he podido Va a ir el compañero Va el compañero Va el compañero Le he dado Le he dado, le he dado Si le tiras una piña Ah, genio No tengo piñas Tío Está curándole todavía Tú estás enfermo El de antes ¿Se han movido? No, no Me tira, tío Mátalo, mátalo Si pudo, sí Mátalo Va el compañero Hacia ti Vale Ya, ya Si lo hemos luto A nosotros Va, dime Que tiene un M4 Alguno, tío Ven aquí Que no me deja Que se ha bugueado No, te da tiempo Cúrate ¿Pero dónde está? No sé dónde estaba Tío No veo nada No veo nada, eh No veo Y no me gusta no ver la gente Hay unas caras ahí, tío Dime que tiene Empuñadura O algo de eso, tío Es que no me la quiero jugar mucho Tampoco Coche Vale Vale, dejaré eso ¿Qué le he dado, tío? Me estoy interesando muchísimo No tiene empuñadura, tío Necesito una empuñadura Se van Se van Pero porque ha cerrado lejos No, ha cerrado Acércalo No lo he visto Yo creo que se ha ido Depende de la gente Hay un kit ahí Que me vendría bastante bien, la verdad Me la voy a jugar ¿Cuántos kits tienes? Tengo muchos Pero bueno Para repartir, coño Que no me deja cogerlo Cascos Tienes dos Entra para adentro y te doy Ah, no, tengo Tengo tres, perdón Tengo, para ti o no ¿Bebidas y analgésicos? No, pues tengamos los mismos Tres, dos Vámonos Hay que irse ya Ya, pero hay que irse ya Quedan 22 Hombre, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eres un puto enfermo Eres un puto enfermo, tío Eres un puto enfermo No podía revivirte No, 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 sí No, no, sí Me llevo súper rápido Ah, por culo Me voy Tenía M24 con silenciador No puedo Es que me pilla la zona Ya No, no, si no Puedes que no Es que no Es que no No lo sé Es que no hay coche Ni nada, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu caja? Aquí Voy a pillar la polocho Me voy a pillar todo Este, tío Ah, ¿dónde está el silenciador? Si tienes silenciador Ah, pero yo eso no lo quiero Yo no quiero el carne Nada Da igual No lo quiero A mí los francotiradores Se me dan súper mal En este juego Quiero decir Oye Párate un poquito, ¿no? Punto estúpido Bueno, pero le he matado Le he matado a Bordy Ya, pero me ha matado Bueno, pero Quedó yo, tío No sabes que te lo después le he matado Confía en mí, confía en mí Ya, ya lo sé Lo sé Pero no sé por qué te disparo a ti A mí no Si eres bueno O sea, si eres malo Depende ¿Dónde me ha cerrado? Hola Pues no, a curarme Doble boost No, metete un doble boost y ya está No, no, voy a curarme Voy a curarme Bueno, pues nada ¿Qué más da? Si tengo cuatro Me quedan cuatro kits Las ventas las voy a tirar Doble boost Pues porque con el doble boost te curabas Y no tienes que gastar un kit Da igual Y con el doble boost te curas muy rápido Y te llevo la La UMP La tenía que haber tirado, la verdad No la quiero ganar Quedan 11, loco Qué miedo ¿Cuántas kills te has hecho? Dos Madre mía Casi, casi cuatro No está mal, no está mal Esa casa me da un miedo Aquí me mataron el otro día Cuando quedaron siete Eh, no Es que está Joder, no sé por dónde irme Tío Vale, ve a uno Pero no le voy a disparar Es un poco locura Ya está Estás complicando, eh Ya, un poquito Es que el otro lado era Era todo esplanada, tío Que no era la puta zona de mierda, tío Siempre cierra por sitios malos Va, 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 va Qué miedo Corre Corre No me ha visto, no me ha visto No tengo otra Acabo de tirarla a punto rojo Sin querer Pero que le estaba dando en la cabeza Pero que le estaba dando en la cabeza Que he disparado Que se ha visto Que he disparado Encuentro